Una joven pareja decidió dar un paseo nocturno por un bosque a las afueras de la ciudad para contemplar el firmamento. Cuando llegó el momento de regresar a casa, el joven se percató de que su vehículo no encendía. Tras sus intentos por ponerlo en marcha, le pidió a su novia esperarlo ahí mientras él acudiría por ayuda. La joven, aunque algo preocupada, finalmente aceptó. Tras marcharse su novio, se encerró completamente en el automóvil. El tiempo pasaba y su novio no regresaba. Cada minuto se volvía eterno y ella se preocupaba aún más. Entonces, en el silencio del lugar, ella comenzó a escuchar un ligero sonido en el exterior, concretamente en el techo del auto. El ruido asimilaba una rama rozando contra el aluminio del automóvil. Aunque aún un poco nerviosa, sin darse cuenta, ella se quedó dormida. Al amanecer, la joven fue despertada por la policía. Totalmente extrañada, ella bajó la ventanilla del auto. Los oficiales le pidieron con angustia que por favor bajara, pero sin mirar hacia atrás. Desafortunadamente, la curiosidad es una debilidad humana muy grande. La joven volteó y ahí lo vio. Era su novio, muerto, colgado de la rama de un árbol, mientras sus pies rozaban el techo del automóvil. Escucha más historias aterradoras, aquí en tu canal de terror El Sótano. Suscríbete y comparte con tus amigos. Muchas gracias. Ah, y recuerda, duerme si puedes. Gracias. Gracias.